Esto es Guayaquil, una ciudad justa y solidaria, en donde la EPDACE, Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación, trabaja incansablemente para fortalecer el bienestar integral de sus ciudadanos. Hoy presentamos Recapta, un proyecto que une trabajo conjunto entre la empresa pública y privada. Recapta une esfuerzos junto a nuestros aliados estratégicos para dar esa mano amiga a personas en situación de calle, movilidad humana y grupos prioritarios que recibirán alimentos, medicinas, vestimenta, insumos y mucho más. Gestores sociales en acción, cajas ubicadas en supermercados y lugares estratégicos, forman parte de este proyecto que llega a la vida cotidiana, marcando la diferencia. Nuestros gestores sociales serán el vínculo vital. Su misión, apoyo directo durante el proceso de entrega de donaciones. Su objetivo, conectar corazones. En Guayaquil, la empresa pública DACE marca la diferencia con sus programas de ayuda social, brindando un apoyo invaluable a quienes más lo necesitan. Ahora con la iniciativa de Recapta, esta ayuda se fortalece aún más. Esta colaboración entre la empresa pública y privada amplificará los esfuerzos para alcanzar a más personas en situación de vulnerabilidad, convirtiendo a Guayaquil en una comunidad aún más solidaria y comprometida con el bienestar de todos sus habitantes. La empresa pública DACE es el corazón de la alcaldía de Guayaquil, en donde cada beneficiario es un latido que impulsa la acción ciudadana. ¡Gracias!